El director de la Oficina de Investigación del Banco Popular de China, Tzuo Chong, ha asegurado que China debería desapalancar su economía a un ritmo adecuado para garantizar que el sector financiero siga reduciendo el nivel de endeudamiento, mientras evita ser víctima de riesgos financieros sistémicos. En un artículo de la revista Tsaiqin Chong, afirma que el exceso de estímulos del gobierno, la pobre gestión corporativa y el insuficiente control financiero fueron los factores claves en el aumento del índice de apalancamiento. Según el alto funcionario del Banco Central, para gestionar de forma efectiva este reto, el gobierno debe amortiguar la importancia del objetivo del crecimiento del PIB para evitar masivos estímulos a corto plazo. Asimismo, añadió que el gobierno debe mantener políticas monetarias neutrales y prudentes.